Centro de Relevo los invita a seguir usando nuestros servicios en esta cuarentena. Por eso tenemos una buena noticia. Podrás utilizar el servicio Ciel en los siguientes contextos. Académico. Si necesitas recibir una tutoría de manera virtual, hacer una videollamada con tus compañeros de clase para hacer algún trabajo o si estás en una videoconferencia con tu profesor y necesitas que él te lea un texto, puedes comunicarte con ellos a través de Ciel. Salud. El usuario podrá hacer uso del servicio Ciel en citas con telemedicina, en consulta general o terapias psicológicas. Familia, amigos y compañeros de trabajo. Utiliza Ciel en reuniones pequeñas con familiares y en reuniones virtuales con tus amigos o tu equipo de trabajo. Niños. Si son padres oyentes con hijos sordos o padres sordos con hijos oyentes, utiliza el servicio de interpretación en línea Ciel para comunicarte con ellos y ayudarles a hacer las tareas. Recuerda, ingresar a Ciel en estas situaciones. Recuerda, ingresar a Ciel en estas situaciones. Recuerda, ingresar a Ciel en esta situación. Recuerda, ingresar a Ciel en esta situación. Recuerda, ingresar a Ciel en esta situación.